Muy bien, estamos saliendo de Carlos Ken y acá Marita sentada al volante. Mara, ¿eh? ¿Vamos a manejar un poquito? Sí. Vamos a manejar un poquito. Vamos a ver, vamos a poner el cambio acá. Y arrancamos. Marita manejando el rastrojero. Chau. Saludá, ya. Chau, chau. La gente ahí, ya. Muy bien. Vamos aprendiendo. ¿Qué tocaste, Marita? La bocina. ¿Eh? La bocina. Tócala de nuevo. Ahí está. Muy bien. Bueno, anda manejando ahora. Vas muy bien, ¿eh? Va por ahí. Ahí está tu amigo. Muy bien. Ese es el señor. Muy bien. Ahí vamos manejando. Vamos por Carlos Ken. Ahí está. Ahí está. Vamos así. Vamos a dejar pasar a esta gente. Pasan en auto. Vamos dando vuelta por acá. Sí. Muy bien. Bueno, listo. Ya está. Ahora vamos a subir el asfalto. Ya está, ¿eh? Ahí está. ¿Te gustó, Marita? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a salir ahora de lo que es Carlos Ken. Vinimos a tomar mates con Andrés Basilú, María Stadelman, Emilio Rinaldi. La señora también. También vino Graciela. Darío Cubilla. Darío Cubilla. Graciela, la señora de Darío. Así que vamos saliendo de lo que es el pueblo de Carlos Ken. Marita, ¿cómo la pasaste? Bien. ¿Lindo? ¿Te entretuviste? No. Bueno. Ahí está. Nos estamos yendo de Carlos Ken. Y ahí está el cartel que dice Ruta 7, Luján. Vamos saliendo de la localidad de Carlos Ken. Una tarde de mates con Rastro Amigos. Así que ya arrancamos para Luján. Esta es la salida de Carlos Ken. ¿Estuviste en los juguitos, Mara? Sí. Sí.